La República Popular China es un estado soberano, unipartidista, que se encuentra ubicado en Asia Oriental. Tiene más de 1.300 millones de habitantes, que lo hace el país más poblado del mundo. Su capital es Beijing. China ha sido la economía nacional de más rápido crecimiento del mundo y el mayor exportador e importador de bienes. Es miembro de la ONU, la OMC, la APEC, los BRICS, la OCS y el G20. Tiene la mayor central hidroeléctrica del mundo, la Presa de las Tres Gargantas. Es el segundo país que más consume y produce energía después de Estados Unidos y posee la mayor red de trenes de alta velocidad. Es el segundo país del mundo con más lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La Gran Muralla China, que es una de las atracciones turísticas más importantes, fue construida por varias dinastías a lo largo de 2.000 años para proteger el interior de China de las incursiones de los pastores nómadas del norte. La ciudad prohibida, que fue el Palacio Imperial Chino desde mediados de la dinastía Ming hasta el fin de la dinastía Qing, el mausoleo de Qi Xin Luang, Palacio de Potala, entre otros. La arquitectura tradicional está influida por el arte greco-budista que actualmente se modernizó y diversificó. Este es el destino del vicepresidente de la República, Jorge Glass, durante esta semana. El objetivo es fortalecer las relaciones con el gigante asiático y despertar interés en su participación como socio y aliado en el proceso de revolución industrial que inició este país. Las relaciones con China tuvieron su momento más importante con la concreción de su participación en la construcción y financiamiento de la hidroeléctrica más grande del país, Coca-Codo Sinclair, y su participación como socio estratégico en la construcción de la refinería del Pacífico, ambos proyectos considerados los más grandes e importantes en la historia del Ecuador. El segundo mandatario presentará el paquete de industrias básicas que el gobierno ha priorizado en esta primera etapa para el cambio de la matriz productiva, con el objetivo de lograr cooperación tanto en inversiones, transferencia de conocimiento y financiamiento. Para el efecto, el vicepresidente mantendrá reuniones con su homólogo Li Yuan Chao, ministros de Estado de Comercio, Industrias y Tecnología y altos funcionarios de las empresas más importantes del país. Jorge Glass Espinel fue recibido la noche de este domingo en el aeropuerto de Pekín por el vicepresidente del Instituto de Relaciones Exteriores de la República Popular China, señor Peng Kenju, y por el subdirector para América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de China, señor Shao Bentang.